Un sueño que se repite, una forma de pensar Unas palabras de aliento, un nudo en la garganta Una marca registrada que no se puede copiar Un amor que no se olvida, que crece en la distancia Un sueño que se repite y una manera de ser Una luz, una bandera y el grito de la gente No hay orgullo ni arrogancia que no se pueda vencer No hay grandeza ni fortuna que tu pasión no alcance Dale pa'lante, no hay nada que perder Y a la fuerza del amor nadie la puede vencer Date confianza, ya nada es ilusión Mientras rata el corazón y sigue viva la esperanza Una sombra silenciosa bailando en mi habitación Una afiche de la nave pendiendo en mi cabeza Una suerte caprichosa que me rosa el corazón Una vida que no ha sido todo a pedir de buscar Un sueño que se repite, una manera de ser Una voz, una bandera y el grito de la gente No hay orgullo ni arrogancia que no se pueda vencer No hay fortuna ni grandeza que tu pasión no alcance Dale pa'lante, no hay nada que perder Y a la fuerza del amor nadie la puede vencer Date confianza, ya nada es ilusión Mientras rata el corazón y sigue viva la esperanza El cielo está herido, desde aquí lo puedo ver Es un pueblo perdido donde todo pudo ser Dale pa'lante, no hay nada que perder Y a la fuerza del amor nadie la puede vencer Corre Montoya, que nada es ilusión Mientras rata el corazón y sigue viva la esperanza Cuancho perreque, no hay nada que perder Y a la fuerza del amor nadie la puede vencer Cuancho mandaña, chumaje va a perder Cuando dices a correr, no te alcanza ni pindanga No te alcanza ni pindanga, chumaje va a perder No te alcanza ni pindanga, no te alcanza ni pindanga No te alcanza ni pindanga, chumaje va a perder